hola qué tal aquí estamos otra vez en motorsport manager vamos a disfrutar el gran premio de gran bretaña gran premio que se viene o hay previsión de que se ha movido porque la previsión de lluvia es que va a caer tormenta hacia la vuelta 9 10 y aquí nos están marcando de salir con full web pero o sea imposible las primeras vueltas van a ser de seco y salir con full web es es una tontería descomunal entonces bueno vamos a ver si hay algún loco que sale con full web y nosotros vamos a salir con seco y a ver si con estas ventas con esta ventaja en las primeras vueltas pues podemos sumar un buen resultado lo que vamos a hacer es ligereza de los blandos y relaje de carrera en lo de siempre configuración vamos a salir con estos neumáticos el depósito lleno aquí lo mismo y nada pues estrategia súper agresiva al principio y vamos a ver vamos a ver si podemos sumar algo interesante aquí nos dicen que los neumáticos no se corresponden y te digo yo que sí que se corresponden a ver full web hay gente que sale con seco vale gente que sale con seco seco full web full web vale seco vale hay más gente de la que pensaba que sale con seco así que no vamos a poder dar tanto la campanada pero bueno algo algo podemos sacar así que vamos allá vamos a la parrilla que se ponga en marcha el semáforo como es en que sigue sin arrancar bien al vino saliendo como un tiro y es que la pista está seca tío no puedes ir con full web es locura bueno y ojo que al vino ya se ha puesto décimo lo que tenemos a larsen los velan han salido con seco y eso es malo para nuestros intereses ahora se me viene remontando digo que es malo para nuestros intereses porque también podrían sumar igual que nosotros ala ojito porque no va a llover tanto como pensaba así que a lo mejor en vez de ir a full web podríamos pensar si ir mira hay gente que está cambiando intermedias es lo que pensaba que a lo mejor en vez de poner a full web poner intermedias directamente vale pasamos a larsen que no tiene coche como el nuestro vale voy a acelerar un poco la carrera pero tampoco voy a acelerar la demasiado porque tengo que estar atento a ver cómo evolucionan las condiciones meteorológicas y ver eso si es para intermedias o para full web o sea a ver qué va a ser para full web pero pero va a ser tan poco rato que a lo mejor es más inteligente eso poner intermedias y tirar con estas de momento ya les hemos sacado casi 30 segundos a los que han salido con full web que además han hecho la parada está para meter intermedias vale yo creo que a lo mejor va a estar ya para la siguiente vuelta poner inters 34 8 34 7 ah ribeiro que cabrón ha parado en ha parado antes de tiempo vale pues a boxes los dos y bueno me parece que va alguien se va a tener que esperar al otro pero no hay otra opción va a ribeiro ribeiro está perdiendo tiempo pero ahora ahora está cayendo fuerte así que vale sen ha tenido que esperarse mala suerte pero bueno aquí ya podemos pasar a normal hemos aún así hemos salido por delante de ribeiro a pesar de haber a pesar de haber como se dice de que sen ha tenido que esperar a su compañera guay de hecho parís hay gente que pone los azul web porque habrá una vuelta o un par de vueltas que será para azul web y ahí vamos a sufrir pero después creo que nos podemos beneficiar y al con todo esto al vino está en posición de podium aunque bueno vamos a a perderla rápidamente larsen ha puesto full web así que estrategias diferentes vale efectivamente ya no se están pasando todos los que van con un web pero en cuanto deje de llover que dejará de llover las condiciones volverán a ser de intermedios así que si conseguimos aguantar este chaparrón y nunca mejor dicho después podemos tener ventaja vale, vamos a ver Larsen está acercándose a Shen porque lleva los Fuiwe pero es eso, la que deja de llover van a ser nuestros neumáticos o por lo menos a la que deja de llover tan fuerte porque va a seguir lloviendo vale, ahora Larsen pasa a Shen vamos, lluvia deja ya de caer porque ahora es Larsen el que viene a por Albino y también veo que Parisi se nos está echando encima pero normal, es el líder del campeonato si no estoy equivocado uh, Ribeiro se le ha pegado perfecto, un rival menos para nosotros así que ahora solo tenemos que preocuparnos de Larsen que nos pasa, obviamente vamos, deja de llover vale, ahora está dejando de llover con lo cual en breve los neumáticos intermedios volverán a ser los neumáticos ideales de hecho tenemos a Sharp aquí que nos está ahora adelantando entonces eso, en breve debería volver a caer y deberíamos ser nosotros los que ganemos la ventaja y de hecho somos los que mejor estamos conservando los intermedios con lo cual tal vez nos ahorremos una parada al final vale, venga tenemos que atrapar a estos que van con full wet lo que pasa es que la pista aún está muy mojada y el problema es que la temperatura de las gomas está cayendo voy a tener que apretar un poco ah, perfecto mira, aquí Sharp ya se le están yendo los neumáticos ahora los full wet ya no son rápidos con lo cual vamos a por Larsen y a todos estos supongo que entrarán en boxes no se van a mantener con estos neumáticos porque sería tontería vale, pasamos a Larsen así que los Belan vuelven a su sitio efectivamente todos están entrando a poner los full wet y bueno ah, Albino ha salido sexta se ha quedado enganchada detrás del Rosin y vale, parece que podría secarse hacia la vuelta 25 o algo así ah, no sé si vamos a llegar con estos neumáticos no sería perfecto poder llegar con estos neumáticos pero lo veo bastante difícil vale, Larsen ya se ha ido al fondo bueno, después remontará en cuanto toda esta gente vuelva a entrar en boxes pero ya tenemos Albino y Sen otra vez una al lado de la otra bueno, el problema es que sí, tenemos estamos peleando ahí en la zona del patrocinador pero lo tenemos bastante crudo vale, voy a dejar de forzar aunque perdamos temperatura tenemos que intentar llegar hasta la zona de seco con estos neumáticos aún hemos adelantado a Parisi en los boxes pero es que no es rival vale, veo que Hamilton también se prepara para entrar y atención porque parece que va a seguir lloviendo daba impresión de que iba a secarse pero parece que va a seguir lloviendo por lo tanto vuelvo a poner los neumáticos en forzar ya que tendremos que poner otra a seguir metiendo intermedios vale, Albino aquí peleando esa sexta posición pero de momento nada vale, lo que nos iría muy bien es que se secara la pista vale, sí parece que se va a secar hacia la 32 lo que pasa es que 11 vueltas los otros van a poder hacer 11 vueltas estaba mirando a ver si podíamos poner neumático de seco e ir hasta el final pero creo que no vale metemos perdón nuevas intermedias para Shen y Albino lo hará en la siguiente vuelta vale, también la llamamos intermedias y Shen a ver consigue salir décima justo delante de Larsen a ver si con neumáticos más jóvenes podemos sacar buen rendimiento vale vale, Albino también parada en boxes buena y Albino también sale delante de Shen así que nada ahora ya hasta que se seque la pista vamos a ver si los demás pilotos se ven forzados a entrar a poner secos antes de tiempo aunque creo que esto solo sería para los de cabeza y nos sacan nos sacan demasiado tiempo así que me parece que no 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 Igualmente, estamos en muy buena posición. Estamos 9 y 10, puntuarían los dos coches. Así que que no estemos donde el patrocinador empañe la buena carrera que estamos haciendo. Vale, creo que podemos decirles que tiren a tope porque la pista se va a secar, creo yo, antes de que desgastemos estos neumáticos. Así que es momento de apretar los dientes y tirar a muerte. Vale, y hay gente que pone neumático de seco, aunque aún la pista no está para este neumático, pero bueno, a estos de aquí ya no podemos atraparlos. Creo que lo máximo con lo que podemos conformarnos es mantener estas posiciones, que es eso, nos dan 3 puntitos, que prácticamente nos darían la salvación. Vale, Larsen tiene que hacer reparaciones, lo cual nos va muy bien también, ya que aleja la amenaza. Vale, se están empezando a batir los tiempos, de hecho ya hay un seco que ha batido tiempo, así que... Voy a meter a Shen y albino, bueno, tendrá que aguantar hasta la siguiente vuelta. También le pedimos para entrar. Y es eso, y ahora muerte hasta el final. Dale albino a boxes, no sé si va a salir por delante o por detrás. ¡Uh, justísimo con Shen! La verdad es que, a ver, albino ha estado delante toda la carrera, a pesar de que salía última, así que sería injusto pues que no lograra acabar por delante. Y bueno, ojo a estos dos, que ahora González está parando, pero nada, no vamos a poder alcanzarle. Y Naito, imagino que parará también ahora, efectivamente. Así que nada, pues lo dicho, así hasta el final tenemos a Becker a 5 segundos. Y esto va a acabar con la pista así, así de seca me refiero. Vamos a ver, vamos a ver si podemos aguantar a Becker. Y sumar pues puntos con los dos pilotos. Becker se está acercando muy rápido. Pero bueno, desgasta mucho el neumático, así que vamos a ver. Y de hecho aquí lo que podemos es poner el régimen del motor en alto para correr un poco más. Vale, ahora sí voy a acelerar la carrera a por 4, que no lo he hecho en todo el vídeo, más que nada porque es que estaba súper interesante la carrera con lluvia. Además, tampoco hemos gastado demasiado tiempo, pero ahora ya... Vale, se va a 3 segundos la diferencia, con lo cual tiene pinta de que esto va a acabar así. Vale, una suspensión que empieza a crujir, faltan... ¿Cuántas vueltas faltan? 7. 7. 7. Sí, no nos dobla. Wow, ahora González está acercándose a toda Mecha. Al menos Shen tiene bien las condiciones. Shen quejándose de Albino. A ver, ojo con la gasolina. No sé yo si Woodford nos va a doblar. Si nos dobla, pues... Será una vuelta que nos ahorraremos. El momento González se... Ah, perdón, González. González es el que tenemos delante. Becker se mantiene a distancia, prudencial. También es cierto que su neumático empieza a estar bastante gastado. Y el nuestro aún está sano. Y faltan 4 vueltas. Bueno, en realidad a nosotros nos faltan más de 4. Ah, tenemos a Becker aquí. Ojo que Hamilton para para hacer reparaciones. Ah, creo que no vamos a llegar a tiempo. La suspensión de Albino que también... Ojo, porque hemos adelantado una posición con esta parada de... De Hamilton. Lo que pasa es que me parece que se nos va a echar encima... Enseguida. A ver, son buenos puntos. Si Surikov, a ver... Si tuviera que parar también para reparaciones... Ay, qué rabia. Nos vamos a quedar a una posición. No me lo puedo creer. Vale, Albino se ha salido. Shen, que ahora está por delante. Hashimoto ha parado, pero no podemos hacer nada. Y Albino, que parece que está perdiendo... Pues... Todo. Aún podría sumar. A ver si Shen aguanta Hamilton. Buah, es que va como un poeta. Vale, es la última vuelta, pero... Me parece... Bueno, al menos un punto con Albino. Y a ver Shen si puede... Aguantar a Hamilton. Vale, es la última vuelta, pero... Me parece... Bueno, al menos un punto con Albino. Aguantar a Hamilton. Posición... Me parece... Me parece... No sé si es el... No, igualamos la mejor posición que teníamos, creo. Así que bueno... Cinco puntos. Guau, ojalá hayan sancionado alguno de los de delante y tengamos el patrocinador. Es que qué rabia. Qué rabia que en... En el mundial... Que es tan súper competido, nos hayamos quedado en una posición de ese... De ese buen dinero. Pero es eso. A ver si hay alguna sanción por posición. Y podemos cogerlo. Ha habido una, pero no nos alcanza. Y a Hamilton la han sancionado. Pues octavo y noveno. Seis puntazos que nos llevamos al casillero. Bueno, pues esto sí que prácticamente nos asegura la salvación. Ah, pero qué rabia. Qué rabia tan acuchi este. Y eso que la han sancionado con cuatro. Bueno... Creo que no podemos pedir más. Ha sido muy buena carrera. Y con estos puntos pasamos incluso a Van Dort. Así que recuperemos la sexta plaza. Nos ponemos en dobles dígitos. Y lo dicho, yo creo que ahora sí podemos garantizar que estaremos en el mundial la próxima temporada. Creo que de aquí ya no nos baja nadie. Y bueno, ahora a pensar ya en la siguiente carrera. Sí que es cierto que este año no vamos tan apurados de dinero. Con lo cual, no haber conseguido el dinero del patrocinador pues no es tan grave como podría ser otros años. Pero sí que igualmente da rabia cuando se escapa por tan poco. Vale, quintos. Todo el mundo es súper feliz. Menos 700.000. Y bueno, vamos a ver. Creo que teníamos un motor en el centro de diseño. Lo que pasa es que me parece que no nos va a llegar para Milán. Porque es un motor que lleva muchos componentes. Así que... A ver, ¿qué tenemos? Equipo de boxes. A ver, ¿alguien interesante? Parece que no. A ver, tenemos que cambiar... Este de las reparaciones, aunque realmente no estamos reparando nada ahora mismo. Tenemos a 15 y 13. Estos dos están un poco cansados. A lo mejor habría que pensar en cambiarlos. Y el levantador trasero también está algo cansado. Bueno, está a 74. Me parece que este aún puede aguantar. A ver, ¿a quién tenemos? Tenemos este de 16 y este que está en 79. Bueno, creo que voy a poner estos de 12. Nuestras paradas serán más lentas, pero... Al menos démosle un poco de trabajo a esta gente. Vale, nada, nada, nada. La verdad es que ha sido carrera emocionante. Eso no se puede negar. Vale, tenemos aquí la propuesta de contrato para el ingeniero. Vale, vamos a avanzar. Coche reparado. Y tenemos el motor que llega en 17 días y la carrera es en 10. Así que efectivamente no vamos a tener el motor disponible para Milán. Vale, esto está al 84. A ver qué piezas tenemos. Vale, pues voy a alterar los puestos. Sí, creo que voy a hacerlo así. Ahora que este se concentre en subir el rendimiento de estas piezas. Y este que se dedique a la fiabilidad porque realmente la única pieza que tenemos así un poco dudosa es este 78. Así que nada, vamos a avanzar el tiempo. ¿A qué ocurre? Tengo patrocinadores que me llegan. A ver, lo primero, el personal. Centro de telemetría. Sí, ya. Vale, le gusta el contrato así que lo fichamos. Y lo tenemos para un año más. Patrocinadores que no hemos perdido. Vale, este de aquí. Pues luego lo miramos. Contrato renovado. Y nada, seguir picando piedra. Es que esta carrera de Milán viene súper seguida con... Con la de... Con la de Guildford. Así que prácticamente no hay tiempo de nada. Ni siquiera hemos tenido tiempo de conseguir... Bueno, ojo. He dicho porque es tres estrellas, pero nos da un millón de adelanto, eh. No es tan tontería este patrocinador, pero bueno. Vamos a ver si nos viene alguno de cinco estrellas. Elegir una votación. Hombre, ahora tengo pasta, pero... Pero la verdad es que no sabría... A ver, ¿qué votaciones hay? Sesiones de entrenamiento largas. Hombre, pues esto no iría mal. Clasificación corta... 47... Cambiar trazado, cambiar pista... Nada, esto es tontería. Un segundo. Esto... Un segundo. Esto quiere decir... Espera. Normativa actual. ¿Tenemos safety car? ¿O no tenemos safety car? Ah, coche de seguridad real y virtual. Vale, vale, vale. Qué bien. Aspersores de carrera. LOL. ¿En serio? Bueno. Vale, aquí hay sistemas de recuperación de energía, pero tampoco me gustan demasiado. Ah, lo de reducir peso. Esto sería interesante, pero es que cuesta un millón de pavos pedir la votación. A ver, 12 sets de neumáticos para seco. Neumáticos cortés. Es que no me gusta, no me gusta tener que pagar para las votaciones. Pero lo de aligerar peso me molaría. Es un sistema que me gustaba mucho de la Supercopa Asia-Pacífico y... Bueno, no sé. Más adelante ya lo pensaremos. Es que necesito pasta para... No solo para el coche del año que viene, sino para... Seguir mejorando la serie, así que... A ver, ¿quién más ha venido? Basura. Y creo que con esto nos vamos a Milán. ¡Uh! Ha venido en el último momento el último patrocinador. Nada, basura, pues nos quedamos con Ishikawa. Vale, pues nada, en esta... Aquí no hemos podido hacer piezas nuevas, pero... Tendremos el nuevo... El nuevo motor para la carrera de Ardenas. Vale, y como habrá bastante tiempo, me parece que también vamos a poder sacar... Por lo menos un alerón delantero, quién sabe si a lo mejor dos. Los alerones delanteros... Vale, ya tenemos uno. O sea, uno que está evolucionado, por así decirlo. Lo que no hemos evolucionado es ni suspensiones ni traseros. Uff, sí, vamos jodidos de suspensión, pero... A ver, tenemos Ardenas que son lentas en Phoenix. A ver, 10 de agosto, 31. Vale, aquí como son tres semanas entre cada gran premio, se pueden sacar bastantes piezas. Así que me parece que, en cuanto tengamos este motor, nos centraremos en... Alerón delantero y suspensión. Vale, pues nada, lo vamos a dejar aquí y... Ya en el siguiente vídeo nos ponemos... En Italia nos ponemos con el gran premio de Milán. Así que espero que os haya gustado esta carrera y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.